Yo les diría que hablen, que no nos quedemos callados, que busquemos en un amigo, en una amiga, en la iglesia, buscarlo a Dios, que es lo más importante en la vida. Porque siempre Dios adelante de nosotros tiene que ir. Y hablar con nuestros nietos, porque a veces los nietos nos escuchan más que los hijos. Hablen, porque es muy grande el dolor que uno lleva adentro. No lo saca muy así nomás. A lo mejor van a pasar los años, dicen, ya está, ya pasó, pasó un año, pasó... No. Mientras más pasa el tiempo, peor es el dolor. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar, a hablar con la gente, a quitarnos muchas veces la timidez que tenemos adentro. Y decir lo que realmente sentimos. Gritar. Esa es la palabra. Gritar y sacarnos eso que tenemos adentro. Gritar. 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 Gritar.